¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el beneficio de todos los puertorriqueños y poliagénicos, no es fabricado con petróleo y está aprobado por la FDA. Ok, para que entiendan cómo es. Mira Adolfo, tienen la pulsera. Entonces la pulserita está llena de hand sanitizer. Y tú andas con ella, cuando vayas caminando por ahí, tú la llenas, te la pones y después que toques algo o lo que sea, presionas un poquito y tienes el hand sanitizer ya en tu mano. Es un éxito. Está práctico, muy bien. Es un éxito, un palo. Así que nuestros amigos lo pueden conseguir al 564-5854. Una pulsera. La llenas de hand sanitizer. Andas con ella siempre. Cuando bajas al ascensor, tocas el botón del ascensor. Te echas un poquito, lo tienes ahí, no tienes que andar con un pote. Esto es un palo. Oye Alex, pueden buscarlo en las redes sociales, Instagram y Facebook, handy.giftshop. Y es bien económico. Y guarda un montón, ¿eh? Y guarda un montón de hand sanitizer. Nosotros damos una pausa, venimos ya. Esto es Puerto Rico, gana.